muy buenos días empezamos nuestro día 6 aquí en irlandia y como cada mañana toca nuestro camping tour así que vamos a enseñaros un poquito el camping nos encontramos en juzabik que es el pueblo de las ballenas que hoy nos vamos a dormir súper tarde porque fuimos a ver las ballenas al atardecer que por cierto es súper lamentable pues nos voy a enseñar un poquito el camping aquí hemos dormido hoy eso que veis allí son las casetas donde están los baños y las cocinas y es aquí donde hemos dormido hoy muy tranquilos hemos estado deciros que este camping es muy curioso porque no hay nadie y funciona con una aplicación ya tienes que registrarte no os penséis lo que es una aplicación y no hay nadie aquí puedo no no porque ayer cuando llegamos a las 10 y 20 de la noche había un coche registrando que hubiéramos hecho los check-ins así que nada vamos a cambiarnos que empieza el día vámonos llegamos a nuestra primera parada del día y estamos en las cascadas godafoss esta cascada forma parte de la ruta del diamante y que hay en la ruta del diamante pues hay esta cascada junto con otras cascadas es otro tipo de ruta tiene en el norte de islandia madre mía tendremos que volver otra vez a islandia no otra cosa es yo recomiendo el que pueda viajar e islandia en verano y luego en invierno porque cambia totalmente el paisaje sea en invierno o en verano tiene una forma curva y además está cayendo desde un campo de lava un campo de lava que tienen más de ocho mil años de antigüedad y además bueno esta cascada alimenta a un río de aquí de la zona el río al fund y ese al fund y ahora acabo de ver que no que se llama godafoss y que no se llaman así todas las cascadas post todas las cascadas post es cascada pero he dicho tiene un pequeño así lazo bueno que sepáis también que hay dos parkings hay el parking derecho del izquierdo el izquierdo puedes irte aquí que está el mirador y hay allí el derecho nosotros hemos elegido el izquierdo porque tenemos un mirador aquí y otro mirador allá nuestra siguiente parada es akureiri akureiri es la segunda ciudad más importante con más habitantes de toda islandia y como nos paraba de camino qué mejor forma de visitarlo lo primero que vamos a hacer antes de empezar será dirigirnos a este edificio porque porque se encuentra la oficina de turismo donde vamos a encontrar todo el folletos y mapas donde nos van a decir diferentes rutas que podemos hacer vamos a descubrir la ciudad a ver qué nos depara una de las curiosidades de akureiri es que todos sus semáforos cuando están en rojo tienen un corazón no me digáis que no es cookie es una de las cosas que mira por lo menos se te pone en rojo te saca una sonrisa y vas más relajado aunque a ver no es que realmente crean de los irlandeses tienen tienen fama de que son creyentes entre los trolls y de los duendes para los duendes pero hace muchas casitas o muchos sitios que les ponen como mini casitas para hacer como un poquito como su hábitat para que ellos estén allí cómodos los otros de islandia forman parte de la mitología nórdica y viven entre acantilados y salen por las noches y hacen una vida igual que los humanos y aquí en islandia pues hay mucha gente que los tiene muchos en cuenta muy en cuenta y hay días especiales donde hacen cosas para ellos hola mira qué casita más chula la casita de los helados súper apetecible aquí con el frío que hace bueno eso es una curiosidad también a los irlandeses les encantan los helados curioso que les encanta los helados no sé dónde hace tanto frío bueno y hay algún tipo algún tipo de helado diferente me parece que había un helado curioso que tomaban y los jerseys de lana estos jerseys son típicos en islandia estamos paseando por la calle principal hay que chula mirar la iglesia tiene un rollo como la de Rick Cavie o también me recuerda un poco a gotham city de batman mirar aprovechando que ya estamos una ciudad os vamos a mostrar cuál es el súper más barato de islandia se llama la cadena bonus que es muy fácil reconocer porque es amarillo chillón con un cerdo que es una hucha pues vamos a ver qué tal está este supermercado y vamos a ver cómo es un supermercado aquí en islandia y mirar qué bonito lo que tengo aquí enfrente lo tengo que enseñar las cositas bonitas mira hola qué bonitos ellos están aquí esperando a su dueño vamos a verlo pues este es un súper típico aquí os voy a enseñar los dulces típicos de aquí estos son los dulces típicos de ellos estos las donuts les gustan mucho luego los rollitos de canela también les gustan un montón y el alej está aquí es que no sé qué ha encontrado que lo que has encontrado no estos de canela más baratos a más baratos aunque los que hay allí sí pero no sé si es que a lo mejor esto no llevan azúcar mirar las verduras las tienen una nevera y eso que es el país del frío que dirás tú porque tienen las frutas frías y no la necesitan pues no lo sé la fruta sí que es un poco más cara aquí pero es que no son productores todo le importa pero bueno curiosidad qué fuerte hasta tienen merchandising en el súper mira rosita quieres la ponte la gorra el alej es fan del supermercado bonus aquí en islandia mirar la carne y los yogures también lo tienen en una nevera es muy gracioso no te parece gracioso que todo esté en neveras con el frío que hace es que bueno es que esto es una nevera entera es una nevera gigante venden de todos como un lidl también tienen productos de todo y luego una cosa que también me sorprende mucho que es muy curioso es que tienen la sección de nevera de las neveras en frío en todos los sitios donde vayas y no te cobran más con el frío que hace y encima lo tengan en frío a mí me los souvenirs que es eso una bucha un souvenir bono te puede llevarte el souvenir para tu casa en muchos pueblos de islandia y estas colchonetas y el se haría querido parar en el coche para probarla y eso está lloviendo para flipar hola es una cama elástica en irlandia acabamos de llegar a color blue fur pero hace mucho aire tengo que sujetar la puerta cuidado cuando vengáis a islandia con los ráfagas de viento estas puertas saltan por los aires y no entran en el seguro de todo incluido para que no lo tenemos hay por dios qué miedo se me va hasta la gopro no nos van a cobrar la puerta 3000 euros cobran es precioso el tema de la cascada juntamente con el cañón no nos van a cobrar la puerta no me va a cobrar la puerta no me va a cobrar la puerta no nos van a cobrar no me va a cobrar